Música Bueno pues estamos en Alhama de Murcia ya han acabado las carreras hoy domingo y bueno muy contento como ha ido el fin de semana ya desde el warm up del sábado conseguí tener un buen ritmo embarcando segundo en el warm up segundo en mi grupo de los cronos y bueno hoy hemos hecho cuartos en la general la verdad que los pilotos que hay mundialistas están un paso por delante está claro, pero bueno muy contento con el resultado, como hemos rodado y bueno ha sido un fin de semana muy positivo y bueno y bueno ¡Suscríbete al canal!